Bueno, primero, en Guaraz ya existe un Frente de Fins. Frontal y directo. Johnny Bravo, presidente del FEDIP Guaraz, descargó toda su batería contra los dirigentes que insisten en desconocerlo. Pese a haber sido elegido legítimamente, a ellos les recordó que ya existe un FEDIP y cualquier nueva convocatoria no debe prosperar. Pero yo creo que toda sociedad civil que se quiera organizar, bienvenido sea, si es que va a trabajar en beneficio de la población guaracina, para los verdaderos intereses de la población guaracina. Eso es bienvenido, yo felicito y aplaudo desde acá, que trabajemos y unamos fuerzas de alguna manera. Pero lo que yo sí voy a estar en desacuerdo son ciertos personajes bastante cuestionados. Sus declaraciones fueron mucho más allá y mencionó que detrás de las nuevas convocatorias existen intereses ocultos para negociar otros intereses. Me causa extrañeza también que se preste a ese juego el doctor Castromonte. Gente profesional, gente cabal, que debería dar el ejemplo a los nuevos dirigentes, a la juventud, a la sociedad guaracina. Pero ¿qué buscan? En épocas de campaña seguramente llevar agua para su molino. No sé en qué negociados estarán, pero bueno, yo creo que dejémoslo hasta donde llega la gente mediocre. El ingeniero Rafael Macedo exhortándole al señor, usted va a la municipalidad, nunca lo va a encontrar en su puesto de trabajo. Esos señores son molgazanes, son zánganos que viven de la municipalidad, nunca laboran esos señores. Sin embargo, se hacen llamar dirigentes, sin embargo, se hacen llamar que quieren defender de los intereses de guaracos cuando ellos son los primeros causantes de la crisis dentro de una municipalidad con ese famoso citramún. Asimismo, llamó como mafiosos a quienes buscan desconocerlo. Yo creo que ellos trabajan con personas allegadas a su círculo, a ese círculo cerrado de mafiosos prácticamente, en realidad, por decirlo menos. En realidad, nosotros somos dirigentes con arraigo, nosotros. Nosotros venimos desde barrios, desde barrios emprendedores, desde barrios ya prolongados, como el barrio de Tachán, como el barrio de Belén, barrio de Pedregal. Nosotros trabajamos con las juntas vecinales. Nosotros no trabajamos con personas allegadas a los sectores públicos, a los politiqueros, en esta época de campaña. Ellos seguramente buscan tomar ventaja por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!